Muy buenas a todos amigos bonsaístas, lo primero de todo quiero desearos un feliz año 2023 y empezamos este año pues con este ejemplar de Pinus Silvestris, un ejemplar relativamente joven su edad real es nacimiento en el año 2010 de Sevilla, me lo regaló de plantón un amigo en el año 2011 y era un plantón muy espigadito, no tenía prácticamente masa verde, solamente tenía lo que es la copita y a partir de ahí iba desarrollando, entonces a mí me gusta un poco también en algunos árboles aprovechar el propio diseño que trae ya el arbolito y trabajarlo sobre eso y su propia naturaleza entonces el trabajo que a mí se me ocurrió en aquel instante, que no ha quedado del todo mal fue darle movimiento al tronco, claro estamos hablando de un plantoncito así, chiquitito y poco a poco ir creando distintas copas con la ramificación que fue produciendo estamos hablando de una especie que realmente brota con relativa facilidad dentro de lo que son los pinos entonces el trabajo que quiero hacerle es darle un poquito más de movimiento al tronco posiblemente darle cierta inclinación y acercar más un poco la copa al tronco principal voy a realizar también una poda selectiva, voy a intentar equilibrar los vigores pues todo de cara a esta próxima primavera que brote con la mayor armonía posible y entonces es cuando sí lo vamos a trasplantar tener en cuenta que en esta maceta lleva este arbolito unos 5 años la verdad ha brotado muy bien, se le ha mantenido muy bien abonado y ahora yo creo que ya va siendo el momento en esta zona una cicatriz inicial del propio arbolito se ha ido convirtiendo, se ha ido ensanchando y vamos a aprovechar esta zona también para hacer un pequeño sari y bueno pues no os comento mucho más, voy a liarme a trabajarle os voy a ir enseñando poquito a poquito los detalles y espero que al final del vídeo pues haya un trabajo que sea más o menos aceptable comentarme, comentarme todo lo que opináis porque es la única forma de aprender es decir, yo siempre digo una cosa, a mí yo prácticamente todo lo que yo sé me lo ha enseñado mi maestro Carlos Lázaro aquí en Madrid, Bonsai, tiene su portal Bonsai Colmenar y tiene un jardín maravilloso y yo siempre he dicho una cosa, yo sé muchísimo, pero muchísimo más que aquel que no sabe nada pero sé muy poquito en comparación con aquellos que saben algo soy así y es la única forma de aprender suscribiros que me hace mucha ilusión ir dándole un poquito de fuerza a este canal y con arreglo a vuestros comentarios vamos a seguir construyendo un poco este portal dedicado al Bonsai y a su difusión bueno pues nada, vamos a trabajar y os voy enseñando en un ratito y en un ratito y en un ratito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!